Al informe en exclusiva que emitió UCB Noticias en el que se denuncian presuntas irregularidades en las funciones del cuerpo médico del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, se suma la denuncia del congresista Michael Lurtecho, quien ha pedido una investigación a la dirección de este hospital oncológico por dos presuntas irregularidades. La primera gira en torno a la buena pro para la compra de una mesa quirúrgica por un valor que supera los 200 mil soles, en donde se habría favorecido a la empresa Negociaciones Pacagnamú y sería de segunda mano. Pero lo extraño de esto, Presidenta, es que la única empresa que es representante en el Perú de la empresa Market es el Grupo Tecnología Perú. O sea, no gana la empresa que es la única representante en América Latina y que está en el Perú, sino gana otra empresa. Y según la empresa originaria, que tiene experiencia, esta mesa ha sido construida en el 2004. O sea que ya tiene ya como ocho años de uso y lo ha vendido una segunda empresa. Entonces, ese es uno de los casos. La segunda irregularidad está relacionada a la emisión de resoluciones duplicadas, en donde se reconoce el pago por el mismo concepto, pero en diferentes montos, a favor de dos trabajadoras. La señora presidenta reconoce dos veces el pago del mismo concepto de bonificación a favor de la señora Ruth Zamora Cañote. Una resolución no corrige ni deroga a la otra, señora presidenta, sino que duplica el mismo concepto con distinto monto. Uno por más de 11 mil y la otra resolución por más de 12 mil soles. El mismo director ha firmado, señora presidenta, dos resoluciones con la misma enumeración en la misma fecha, que beneficia a la misma persona, este es otro caso, la señora Brigitte Rodríguez Sanguamán, para el pago del mismo beneficio, pero una reconoce el pago por 10 mil y la otra por 11 mil. La presidenta de la Comisión de Investigación del Congreso aceptó el pedido e invocó que los hospitales oncológicos sean administrados por el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas para una mejor fiscalización de las áreas administrativas.